Muy buenas, soy Emilio Márquez, eis bienvenido a una nueva pastilla de contenido en mi público, en mis redes sociales. Ya sabéis, me gusta hablar acerca de negocios, de actualidad, de tecnología, sobre tecnología. Vamos a hablar hoy acerca de los retos a los que se enfrentan las empresas de software en España. Para ello cuento con un gran profesional y experto en la materia, Adrián González, director de negocio de la empresa de cloud, OVH Cloud. Muy buenas, Adrián. Hola, Emilio, ¿qué tal? Un placer volver a estar contigo. Un placer. Y acerca de estos retos, ¿cuáles serían los principales puntos a tener en cuenta? Bueno, yo creo que lo voy a resumir, si te parece, en cuatro grandes bloques. El primer bloque se trata de la propia adopción de las tecnologías y la transformación del entorno tradicional. Sabemos que el software tiene una vigencia. Obviamente, el software no solo son las nuevas soluciones que salen en las llamadas cloud native, sino aquellos entornos legacy que requieren de una transformación, digamos, en su contexto, en su concepción, para poder, digamos, adaptarse a estas nuevas soluciones, ya que la innovación es un motor de la economía y es algo que está acelerando. Obviamente, también hay una parte, leí hace recientemente en digitales, que se estima que dentro del sector de la tecnología hay una demanda sin cubrir de más de 120.000 puestos de trabajo. Pues, obviamente, también es algo que se repite en las conversaciones con nuestros partners y con nuestras empresas de software, en las empresas de software con las que trabajamos, que es algo que también les preocupa. También hay un factor que, te lo habrán dicho en repetidas ocasiones, es la parte relativa a la mejora de costes y la eficiencia operativa. Todo lo que tenga que ver con esta mejora, ¿no? La propia predictibilidad de los costes, ¿no? El ser capaz de poder, digamos, predecir todo lo que es el soporte vital de estas empresas de software, pues, es algo que, obviamente, está en la cabeza de todos los propietarios de estas empresas. Y una parte fundamental también es la parte regulatoria. Sabemos que vamos hacia un modelo de regulación donde hay sectores, obviamente, que están mucho más regulados, pero yo digo que, digamos, tenemos ese entorno y esa particularidad, ¿no? En donde, pues, los costes, obviamente, de certificaciones, de obtención de certificaciones, como puede ser el esquema nacional de seguridad u otras, ¿no?, más específicas, pues, obviamente, eso impacta en el coste operativo, ¿no?, de las empresas y, por lo tanto, es necesario también tenerlo en cuenta. Por lo tanto, como decía, estos cuatro bloques, adopción y transformación, escasez de perfiles cualificados, mejora de costes y eficiencia operativa y la regulación serían los cuatro elementos fundamentales. Te agradezco estos cuatro puntos muy interesantes. Me quedo con dos de oportunidades. Uno, el tema laboral. Necesitamos muchos perfiles, muchos profesionales en el sector de la tecnología y el desarrollo de software. Y el otro, el de mejora de costes y eficiencia, que eso afectaría a todo el tejido productivo. Muchísimas gracias, Adrián, por compartir tu experiencia y conocimientos. Un placer, Emilio. Gracias. Gracias.